Nos encontramos en la jornada técnica, en los talleres técnicos de Tu Reforma. Nos hemos desplazado a Barcelona. En esta ocasión estamos hablando con un arquitecto que queremos conocer de Scénic Arquitectura. Y se trata de Ernesto Moriner. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí? Muy bien. Pues aquí a ver... Un poco las charlas, todo lo que... A ver cómo se desarrolla todo. De momento nos gustaría, tanto a nosotros como a la gente que nos sigue desde tu reforma.org, saber dónde está tu estudio y un poco cuáles son los proyectos que llevas a cabo. Bueno, nuestro estudio está en Baiduzó, en Castellón. Y ahora lo que estamos desarrollando, porque el sector está así, pues es vivienda unifamiliar, más enfocada al particular. Lo que pasa es que como hay que empezar a desarrollar cosas nuevas, pues estamos investigando en el tema de la arquitectura modular, arquitectura y vida modular, para reducir costes, reducir tiempos, y hacer proyectos de varias maneras. Para la gente que no conozca más o menos en qué consiste esta arquitectura modular, que es un modo también de llegar a la gente, para que sea más económico, más personalizado, ¿cómo funciona? En nuestro caso lo que intentamos es aprovechar las partes buenas que tiene el sistema constructivo modular, hecho en taller. Esto nos permite reducir costes, reducir tiempos, y ya te digo, en nuestro caso, eso lo queremos invertir en calidad. En calidad de revestimientos, en instalaciones, en que al final de la partida nos salga una vivienda al particular, al mismo precio o incluso inferior que cualquiera de las miles de las que se han hecho, pero con una calidad que nos tiene más que ver. ¿Y estáis empezando con esto ahora o ya habéis llevado a cabo algún proyecto de este tipo? Llevamos un año trabajando en el tema, tenemos ya cuatro modelos, pero somos capaces de hacer cualquier modelo, cualquier proyecto a medida. En estos tiempos podríamos decir que es una solución muy efectiva para aquellos que quieran llevar a cabo una reforma, una rehabilitación, y no sea apostar por una arquitectura a la que no se pueda tener acceso, es un modo de que sea un proyecto más ejecutable, por así decirlo. Nosotros lo enfocamos a primera vivienda, o sea, a obra nueva. Existe la posibilidad de emplear diferentes sistemas constructivos, nosotros tenemos un camino, digamos, en el que apostamos por el modular. El modular quiere decir, entendido como hecho parte en taller y parte en obra. Digamos que aprovechamos lo bueno que tiene el hacer las cosas en taller y lo bueno que tiene hacer las cosas en obra. Entonces, la continuidad de los materiales, todo eso no podemos hacer de un taller, rematamos en obra. Y al final nos salen unos tiempos muy bienes, que nos reducen los costos. Perfecto, Ernesto, pues estaremos siguiendo todos los proyectos que llevéis a cabo, Esténica Arquitectura, me has dicho. Y bueno, desde turreforma.org animamos a que la gente siga cualquier trabajo que llevéis desde Esténica Arquitectura. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.